Estas pinturas tenían como función principal enseñar. Se enseñaba a los grupos que no conocían esos temas, los grupos indios, y se enseñaba a algunos criollos o españoles que tampoco tenían mucha idea de lo que eran estas cosas, aunque tenían por supuesto una información mucho más amplia que un poblador americano. En 1532, los españoles llegan al Tahuantinsuyo imponiendo su cultura y su ideología a los naturales de estas tierras. Los conquistadores, utilizando técnicas de adoctrinamiento, tales como alabanzas y devociones fervientes, imparten a través del miedo y el castigo la religión católica, teniendo como principal aliado el arte. Llega gente que no habla el mismo idioma, pues la única manera de poderte comunicar con ellos es a través de las imágenes, que hasta el día de hoy se hace, ¿no? La manera más fácil para evangelizar a los indios americanos y tal, era a través de la pintura mural. La pintura mural. Llegan, se establecen y con la finalidad de afianzar su poder y expandir sus costumbres, erigen iglesias en cada pueblo. El urbanismo español fue alucinante, ¿no? Porque se hizo perfecto y yo soy testigo, ¿no? Pueblo donde vas tiene su plaza de armas y tiene su iglesia en la plaza de armas, ¿no? Y eso es fundación española de la primera década de haber llegado los conquistadores, ¿no? Situado en la parte nororiental de la Sierra de Lima y sobre la cuenca del río Chegras, este es el pueblo de Rapaz, en una zona altoandina perteneciente a la provincia de Ollón. Con una población aproximada de mil personas dedicados principalmente a la ganadería, sus habitantes nos reciben orgullosos y nos cuentan su historia. Comenzamos de esta manera un viaje por los murales y la historia de la iglesia San Cristóbal de Rapaz. De estilo barroco y construida hace más de 300 años, estamos frente a la iglesia San Cristóbal de Rapaz. El arte ha trascendido en sus murales y a 4.100 metros de altura desafía al tiempo y a las carencias. Los que vinieron a conquistarnos, ¿no? A América, nos hicieron a que nosotros creéramos a la religión católica. Entonces, obligadamente, eran católicos. Los que no creían, ya pues eran castigados, eran victimados, ya castigados. La pintura moral está ligada a la arquitectura y muchas de las iglesias antiguas del periodo colonial han sido cambiadas, destruidas por sismos o por la mano del hombre o dañados de cualquier manera. Quizás no importaba tanto el medio, sino la pintura en sí, el tema representado, ¿no es cierto?, que era de una singular importancia para los propósitos catequizadores de la iglesia. La iglesia y el Estado, que eran los dos soportes de la vida en la colonia, procuraban una educación de las poblaciones indígenas que aún en el siglo XVIII todavía no estaban del todo asimiladas a los mitos cristianos. Llegan en un tiempo específico que se llama la evangelización, ¿no? O sea, si tú vas a todos los pueblitos peruanos, hasta el más escondidito por ahí arriba en los Andes, tiene su iglesia, lo que significa que el trabajo de evangelización fue bastante bueno. Esta iglesia es, por las características que tiene y todo el contenido, es de estilo barroco. Aproximadamente se le calcula que pertenece al siglo XVIII, más o menos entre 1700, a comienzos de 1700. La finalidad de todo esto era catequizar, evangelizar, ¿no?, ya que mediante los idiomas y todo eso no se podían de repente comprender. Todas las fachadas tienen como una ventanita con un balcón, en muchas de las capillas las van a encontrar, porque de ahí se hacía la misa hacia afuera y luego la gente bautizada recién podía entrar a la iglesia. Entonces, todas las iglesias que encontramos en la zona andina tienen una tipología, ¿no? Tienen la nave de feligresía, el arco toral, el presbiterio y, bueno, y obviamente la pintura mural. Nos refieren nuestros abuelos que casi los 365 días del año ardían velas dentro de este recinto, ¿no? Y a raíz de eso hay historias, ¿no?, que hubo compromisos serios de parte de la comunidad por mantener encendidas las velas dentro de esta capilla. Los españoles toman las imágenes como herramienta de comunicación y transmisión de conocimiento para enseñar la historia y la fe sagrada de la religión católica. Cuenta la historia de que San Cristóbal era un personaje, como se le puede ver, grande, gigante, y él cruzaba de un extremo a otro extremo y llevaba a las personas, ¿no? Llevaba de un lado a otro, los pasaba, hasta que en una oportunidad cargó a un niño sobre el hombro. En este caso, cuando llevó al niño, dice que el niño pesaba bastante. No le había pasado eso nunca. Y terminando ya para dejarlo donde tenía que estar, después de haberle ayudado, se dio cuenta que era el niño Jesús cargando con todo el pecado de todo el mundo. Esa es la historia de San Cristóbal. El rapaz es un barroco de pintura mural, o sea, no hay ni medio espacio, ni medio centímetro sin que tenga pintura mural. Y encontramos que habían como cuatro manos, ¿no? Entonces, dentro de la pintura mural ha habido siempre una sobreposición de pintura mural. Se empezó probablemente a pintar en 1690 y se terminó de sobreponer en 1800. Y dentro de este tiempo han habido unas cuatro o cinco manos que están súper bien identificadas. Por ejemplo, la Virgen de la Merced, que viene a ser la patrona de la gente que la fundó, es de una fineza exquisita, al igual que algunas sirenitas de arriba que se atribuyen al mismo autor. Pero luego ves otras vírgenes que tienen otra cara, ves el juicio final, es totalmente distinto, ¿no? Eso es muy interesante. Como te digo, es pintura mural muy naif, muy mal hecha, muy desproporcionada, pero exquisita en la riqueza iconográfica y en la riqueza de pigmentos. La sirena en la simbología occidental es la imagen del mal, siempre es la imagen del mal. La sirena busca un poco la perdición del hombre, del marino, que surca los mares y que se supone va a depredar el patrimonio marino. Y las sirenas lo que hacen es encantar a estos hombres con sus voces, con sus cantos, y de esa manera conseguir que el hombre estrelle su barco y no deprede el fondo marino. El arte evangelizador no solamente trascendió en las paredes, sino también a muchos metros del suelo. En las 27 vigas que soportan el techo de la iglesia se encuentran escritas frases de advertencia para los pecadores y blasfemos. Por lo general son frases sacadas de la obra escrita de San Jerónimo, que alaba a la iglesia, que hace una suerte de ponderación de la iglesia, y él como miembro de la iglesia, como uno de los doctores de la iglesia latina, esto expresa ciertos sentimientos en sus obras. También son frases de advertencia, que de una manera pretenden conducir al fiel hacia el camino adecuado. En 1901, más o menos, vino un especialista apellidado, Chuy, que había hecho todo el techado de todas estas iglesias de esta zona, y también lo hizo acá en Rapaz. Entonces ese señor era un especialista y había cambiado de paja a calamina. ¿Por qué? Porque también era peligroso, ¿no? Y más trabajoso es la paja, porque la paja tienes que cambiar cada cuatro a cinco años. Cuando escucho las historias de que vinieron los españoles a llevarse toda la plata y no sé qué, tú dices, ya, ok, probablemente, pero también vinieron unos españoles que se llamaron los evangelizadores, o las congregaciones, los mercedarios, los jesuitas, los agustinos, los dominicos, los franciscanos, que realmente vinieron a evangelizar. Porque cuando tú vas a estos pueblitos perdidos bien arriba en las entrañas de los Andes, donde es cuatro mil metros de altura, y ves estas iglesias con este arte metido ahí adentro, este barroco, esta exquisitez de trabajo que tú dices, aquí tuvo que haber de todas maneras un tema de devoción. O sea, la gente ha venido aquí a hacerlo dedicándoselo a Dios, ¿me entiendes? O sea, no creo que viene a pasar soroches, a pasar frío, porque hay oro más allá, ¿me entiendes? O porque, no, no, toda iglesia, todo pueblo que tú vayas aquí en los Andes, por más perdido que esté, por más alto que está, tiene su iglesia. O sea, los evangelizadores hicieron su trabajo. Y como me contaba a mí un amigo historiador, la reina Isabel le dijo al conquistador que venga, le dijo, tráeme súbditos para la corona y almas para el Señor. El valor y significado que tiene este monumento para los pobladores de Rapaz es trascendental, porque de ellos dependerá en gran medida la conservación y difusión de esta reliquia arquitectónica. Yo he sido nacido, he sido bautizado en esta capilla. Cuando eran niños, cuando éramos niños, nos llamaba la atención las figuras, el decorado, el retablo, todas esas cosas. Bueno, conforme, como le anticipé, conforme pasa el tiempo, un tanto que nos hace bastante familiar nuestro, pero de todas maneras, sí, por la importancia que está dada, obviamente que todo rapacino, toda rapacina, tenemos este orgullo y privilegio de contar con esto. Para nosotros esta iglesia es valiosísima, no es única en esta parte de acá del ande peruano, en la cuenca de Ollón. Creo que no hay otra iglesia similar y se está manteniendo en un buen estado, por la importancia que tiene para nosotros y para el Perú, porque es un movimiento histórico. Entonces, como digo, eso es lo más valioso que tenemos acá en Rapaz. Conservar nuestro patrimonio no es solamente una obligación de ley. Debería ser un trabajo de oficio que los especialistas pudieran desarrollar y que se les diera las facilidades, porque a veces la población es celosa de su templo y desconfía de las personas que vienen de fuera. Y eso pasa a lo largo de todos los Andes, y en la propia Lima, y en todas partes sucede esto. Una reliquia invalorable para mí, porque los rapacinos, nosotros ahorita estamos contentos con esta restauración final de la parte exterior que se está llevando a cabo, porque la verdad hace relucir a nuestro pueblo. Es un ejemplo de una parte de nuestra producción plástica. Yo creo que el Estado, a través de ciertas organizaciones, debe procurar la conservación de estas iglesias y del material que contienen, porque la iglesia no es solamente iglesia, no la arquitectura, sino también el ajuar, el ajuar artístico que la viste. Y ese ajuar, pues, como le digo, tiene una función, que es la de catequizar o reafirmar ciertos conceptos en la mente de los fieles. En sí tienen una riqueza, hay una riqueza acá, grande, grande, realmente es una bonita riqueza que tienen ellos. Te invito un poco a los mismos limeños a conocer nuestro patrimonio, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.